¿Qué es la desaparición de Julio López? El Estado que es responsable, tanto López, tanto Santiago Maldonado, los diferentes gobiernos que han sucedido desde la dictadura hasta hoy son responsables de diversas desapariciones de compañeros y compañeras en lucha y tantas otras desapariciones que no tienen que ver con cuestiones políticas pero sí donde también creemos que el Estado es responsable como es la trata de personas. ¿Por qué el Estado es responsable? Porque el Estado justamente tiene toda una maquinaria que pone a disposición de las desapariciones. Gracias. 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 Gracias.